Hola Pistis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del amor. Pistis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que esto es muy general en el caso de que quieras una lectura individual, que te dejo aquí la info de mi gabinete. Y vamos a empezar como siempre por Pistis que está en relación y después nos iremos con Pistis que está soltero. Recuerda que en esta ocasión puede que te sea despejo lo que viene a ser, lo que viene a significar que a lo mejor le está aplicando a la pareja y no a ti. Vamos allá. Alma gemela, te está diciendo alma llama, alma fin, aplícala a tu situación, te está diciendo que tus rezos, visualizaciones y afirmaciones ayudan a que estéis juntos o juntas. Empezamos por tus energías, signo de Pistis y te tenemos aquí, realmente esta semana estás, vamos a decir que se te ve con una energía de mucha caridad, que se te ve con una energía de mucho ayudar, que se te ve con una energía, no sé si te apetece ir a algún sitio espiritual, iglesia, estás rezando un poquito más o sencillamente que empiezas a canalizar ese bienestar y esa armonía, esa luz mediante tu rezar o meditar o lo que sea, pero que claramente se está viendo como esta semana estás ofreciendo un poquito de esa luz, de ese conocimiento, de esa bondad a la gente que está a tu alrededor de manera incondicional, ¿vale? Como si es la paciencia, por ejemplo, con la pareja, vamos a decir, porque está en un rato de agobio. Ahora, con la carta de Tauro que viene a ser aquí, nos está hablando muchas veces de cierta institución que se viene abajo, ya sea pues una situación laboral o si algo que tiene que ver con esta relación, pero que se está viendo como claramente también está el ego herido de una persona, pero también están, estamos hablando aquí de ciertas reglas o de ciertas condiciones sin ningún tipo de conocimiento, ¿vale? Esto es como si es una persona que está hablando por hablar, porque sencillamente tengo el ego acuariano este de que necesito hablar y punto, porque lo que digo no tiene ni pies ni cabeza. Estamos hablando de cosas que van a lo mejor en tu mente, estás aquí llegando a decir, bueno, todo esto que se está dando, yo tengo paciencia, lo que sea, porque esto va a ser algo puntual y ya está. Con la carta de Nueve de Oros es una carta de muy buenas cosechas, es una carta de mucha riqueza en realidad, esto es como si es, por ejemplo, cierto feniquito que se está llegando a cobrar, porque como te he dicho, cierta institución o algún tipo de pacto se está viniendo abajo, pero que fíjate, se está, está llegando a algo realmente bastante bueno. La carta del Nueve de Oros que viene a ser aquí, muchas veces es la energía de una persona que se tiene a cierta cosa demasiado creída, ¿vale? La típica gente, pues mira, que tiene mucho ego y tal, pero que no me vengas a criticar ni me vengas a aconsejar porque quién eres tú, ¿vale? Es la gente esta que mira muchas veces por encima del hombro, con ciertos humos a superior, pero bueno, no la estoy viendo como una energía negativa, pero que claramente como ideología y tal, sí, un poquito, tampoco vamos a decir negativa, como te he dicho antes, sencillamente el hablar por hablar. Ahora, con el as de espadas, claramente aquí y más con la carta del seis de copas. Mira, aquí vienen a hablarnos de cierta mariposa, mariposa, con las cosquillitas estas en el estómago. Yo veo que vas a cortar con mucha, mucha gente, con mucha gente, con cierta actitud, con gente de tu pasado, con gente de tu sangre o lo que sea, porque te están aquí llegando a drenar muchísimo, gente que queda contigo porque a lo mejor te quiere chulear o quiere alardear o fardar de algo, lo que sea. Claramente aquí, signo de pistis, es como que la finalización o la continuidad de una situación a partir de algo nuevo, porque fíjate cómo es la carta de aquí, algo nuevo que está saliendo y siempre es una verdad, siempre es una verdad, ¿vale? Puede que esto vaya a incluir cierta firma de papeles, por una herencia, por algún finiquito, como he dicho antes, pero que esto va a significar también cortar con cierta cosa de tu pasado, que te va a significar a ti estar un poquito en cierta melancolía o sencillamente, pues oye, porque vas a necesitar aquí de tu tiempo, pero bueno. Signo de pistis, yo te digo lo que veo, mucho cuidado con las lenguas, mucho cuidado con la gente que está hablando y en general, como hemos dicho aquí, aquí tengo a la pareja perfecta, de hecho yo tengo a un alma gemela, a una pareja de alma gemela, almas gemelas, pero que aquí hay gente que se mete de por medio, gente que viene de tu pasado y más, si es una energía de aire, Géminis, Libra, Acuario o no, pero porque es una energía y ya está, pero estas cosas vienen a ser los típicos, a ver, ¿qué sabes la gente esta que se te viene con un chisme, pero que ves como la persona está disfrutando de ese chisme, como la persona está disfrutando, que dices, madre mía, que parece que está comiendo, no sé, algo que le encanta, esta persona te quiere meter en la cabeza o quiere que tú te creas que la pareja es infiel, vale, que yo no voy a afirmar de que si es infiel o no, porque puede que la persona sí que haya sido infiel hace tiempo atrás, eso no significa que esté ocurriendo ahora y viceversa, vale, o sea que esto es general, por lo tanto yo no te voy a afirmar tu pareja, te ves infiel, porque yo no lo veo, la verdad que no lo veo, yo lo que sí veo es que es una persona que está buscando que así sea esta situación, que vaya a pasar o no, esto ya es la decisión de cada uno, vale, se está llegando a dar mucho vacío, se está llegando a crear cierta brecha, cierta fosa, así que hablando se entiende la gente, no le des ese poder de la palabra a nadie más, que no seas tú ni la pareja, mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, porque no tengo una energía sincera, puede que lo que está diciendo es verdad, pero es una cosa que pasó hace tiempo, a lo mejor ni te conocía, y puede que, bueno, pero que te digo, que lo que buscan no es algo, que una cosa que surgió mediante una charla, no, ya de por sí buscan hacer aquí mucho daño, así que mucho cuidado, si no hay pistis, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha picado o no, y ahora nos iremos con pistis, que está soltero, recordando que esto es general, que en el caso de que tú no seas del signo de pistis, pero que vienes a checar las energías de algún conocido, alguna conocida, puede que te sea espejo, lo que significa que te acabe aplicando a ti y no a pistis, vamos allá, pistis, si tú no ya vas a verte bien reflejado en esta lectura, hace días atrás subí, varios, lignitas ya, la lectura de quién iba a ser la persona nueva en tu vida, ¿vale? una persona, disculpa, una lectura, que bueno, con mucho detalle, quién, cómo es y cuándo va a ser, vamos a empezar con un angelito del romance, y aquí estamos hablando del tiempo, hay una persona que está atenta, a ver si hablas, a ver si dices algo, o viceversa, que a lo mejor eres tú, mira, disculpa, empezamos por la carta que representa aquí la energía del ermitaño, que muchas veces nos está hablando de cierto contacto cero, o de una persona que te saca años, o hay una, siempre, en el caso de que no te sea espejo, es una persona que te saca años, bien aspectada, es una persona que quizá ha necesitado de su reflexión, es una persona que quizá se ha sentido un poquito aparcada, y se ha sentido sola, se ha sentido bastante sola, te digo lo que veo, esto es una persona o es viuda, o lleva mucho tiempo soltera, muchísimo tiempo soltera, y que le ha costado, a lo mejor ahora mismo se llega a sentir muy sola, muy sola, muy sola, y te llama con el fin de quedar contigo, de vamos a salir, de vamos a tomarnos algo, o lo que sea, ¿vale?, aplícalo a tu situación, pero yo sí que veo un acercamiento, ya sea porque esto haya sido cierta, con una comunicación cortada, una persona que tú estás llegando a conocer con esta descripción que te he dado ahora, es una persona diferente a ti, ¿vale?, pero con muchas cosas en común, muchas cosas en común, veo pues un rato bastante agradable, ¿vale?, ahora, signo de pistis, yo te digo lo que veo, aquí tenemos, ¿por qué?, pero ¿por qué esta gente está así?, de verdad, en las lecturas, mira que hoy he venido con una vibra bastante alta, y bastante relajada, porque he estado el fin de fuera, y he venido, pues, unas ganas de hacer estas lecturas, pero es que la gente está muy rara, aparece cada cosa que pa' que, de verdad, con una energía de paje de bastos, la energía del diablo, una energía de fuego, o del signo de capricornio, arias de un sagitario, o del signo de capricornio, una persona que no sé por qué, que es un poquito más joven que esta, que quiera hablarte y tal, o es la misma, aplicar a tu situación, se piensa que tiene cierto poder en tu vida, mediante chismorreos, la mala lengua, gente que está a tu alrededor, y que está metiendo mucha cizaña, o, como esta es una energía de paje, puede que sea tu hijo, que sea tu hija, que le está llevando los chismes, a una persona que la está llegando a manipular, como si es su abuela, como si es tu ex, quien sea, aplicar a tu situación, por lo tanto, no hace falta que hagas público, ahora mismo, que estás conociendo a nadie, porque aquí hay una persona, que realmente, el villano, la villana, que la están llamando, en este tarot, es la típica persona, que no vas a lograr algo, si yo no quiero, es una energía de verdad, que da mucha rabia, y es una energía muy, solo es esa gente, que se piensa que es mala, pero es pesada, disculpa que te lo diga así, esto es lo que me aparece aquí, esto es lo que me aparece aquí, pero que mucho cuidado, con la gente chismosa, con la gente chafardera, tú no le expliques esto a nadie, espérate, vale, es lo que te dice, y tú al final, haces lo que quieres, obvio, no le expliques a nadie, porque hay mucha lengua, muy podrida a tu alrededor, vale, yo, ¿qué quieres que te diga? esto es una persona, que sabe que en su vida, fuiste, la persona perfecta, vale, o es una persona, que por ejemplo, como tengo aquí, la energía de madre, o de papá, aplicada a tu situación, yo tengo las energías estas, de que es una persona, que te quiera realmente, en su vida para ella, y para nadie más, ya sea como hijo, o como ex, como lo que sea, una energía posesiva, a lo negativo, claramente tus energías, están yendo poco a poco, hacia arriba, estuviste mucho tiempo, a lo mejor así soltero, sin querer conocer a nadie, y ahora que dices, si voy a salir, aunque sea con unos amigos, con el fin, de pasármelo bien, de reírme un rato, empiezan a llover los chismes, que parece que aquí, hayas firmado, un tipo, de pacto, lo que sea, con una persona, que ya no está en tu vida, que ya no está en tu vida, pero que es una persona, que no sé por qué, ha perdido cierto brillo, y sabe, que hay un hombre, ha perdido mucho brillo, o poco, esto es general, y que ya te digo yo, que quiere, quiere bajarte la moral, para que te vayas tú, de cualquier situación, que tú estás iniciando, como te venía explicando, esto es una persona, que sabía, que el hecho, de que estés en sus vidas, era una cosa, bastante bonita, de hecho, en muchas cosas, eras una bendición, pero que no, que no lo van a reconocer, ni en silencio, no lo reconoce, ni en silencio, no, no, ni en su mente, no, no, porque es una persona, que ya no está, o sea, que ya no está en relación, obvio, porque es el grupo de la gente, que está soltera, pero que te vuelvo a decir, ha perdido su brillo, es una persona celosa, es una persona competitiva, es una persona tóxica, es una persona, ya le terminas tú, de, de, de aplicar los adjetivos, que tú quieras, narcisista, un rato, y te voy a decir una cosa, esta persona, es que te tiene mucha envidia, te tiene mucha envidia, me vas a decir, si yo soy por ejemplo, un chico, y ella, una chica, como es que me va a tener envidia, existe, no lo digo yo, esto existe, es tu energía, y lo que despierta, y despierta lo peor que hay en ellos, es lo que te digo, gente que se piensa que es muy mala, pero, en fin, yo lo que te voy a decir, de verdad, que aquí hay algo, y más, y no es porque esta lectura, le esté siendo dedicada a las mujeres, pero es que ha quedado aquí, que te van a decir, que eres una mala madre, que eres una de esto, que eres una de esto, total, no le des mucha bola, esto que están explicando, no le des mucha bola, esto que están llegando a decir, no le expliques nada a nadie, esta gente lo que quiere, es que tú te vayas solo sola, bajarte la moral, mucho cuidado, ay, por favor, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao, piercís, gracias, gracias, Gracias por ver el video.